Sandra Sabatés, por favor, ya está bien de Bankia, de Gurtel, hablemos ya del mayor escándalo que está sacudiendo España. Una polémica que decidirá el futuro de nuestro país en Europa. Un conflicto de intereses que ya ha llegado al Congreso. La elección del candidato que representará a España en Eurovisión. Hubo tongo en las votaciones y sobre todo, ¿quién coño es el candidato español a Eurovisión? Pues ahora lo vas a ver, es Manel Navarro. Este cantante catalán fue elegido el sábado pasado en la gala Objetivo Eurovisión de Televisión Española para representar a España en la próxima edición que se va a celebrar en Kiev y en la que va a participar con la canción Do It For Your Lover. Do It For Your Lover, que en español significa vamos a perder igual, pero al menos que en Europa pincen que hablamos inglés. Os ponemos en antecedentes. Los espectadores de la gala empezaron a acusar a la organización de tongo cuando se produjo un empate entre Manel Navarro, que contaba con el apoyo del jurado, y Mirela Cabero, que era la favorita del público. El presentador de la gala anunció que la decisión final recaería en el jurado desatando las críticas de los eurofans que habían votado por Mirela Cabero. En caso de empate tendría que desempatar el jurado de Objetivo Eurovisión. Chicos, chicos, un poco de calma, un poco de calma, por favor, es el jurado de Objetivo Eurovisión quien tiene que tomar la decisión. ¡Ah, Jaime Cantizano, qué mala suerte tiene este hombre! Siempre le toca presentar integritos cuando no es el público en María Patiño. A las sospechas de tongo ha ayudado el cambio de sistema de votación. Hasta el año pasado, si había un empate entre la decisión del público y el jurado, en la decisión final prevalecía el denominado televoto. Este año, sin embargo, el jurado volvía a votar tras el empate y le daba la victoria a Manel Navarro, como ya hemos dicho, entre los gritos del público. Unos gritos que no sentaron muy bien al ganador, que dedicó este corte de mangas al público. Bueno, Manel Navarro es el representante de España en Eurovisión este año. ¡Vamos allá, chicos! Uy, por no haberlo de grave eso. Mira, no sabemos si está haciendo un corte de mangas o matando un mosquito. ¡Qué poca pasión le ponen los millennials a todo lo que hacen! John Cobra sería un maleducado, incluso un violento, pero al menos ofendía a los eurofans con pasión. Otra de las razones que ha desatado sospechas de tongo en las redes ha sido la supuesta relación de amistad entre el ganador Manel Navarro y uno de los miembros del jurado, Xavi Martínez, el presentador del programa de Radio Lo Más 40, que supuestamente fue agredido después de la gala por varios seguidores de Mirela Cabero, había mostrado públicamente su apoyo a Navarro en Twitter y había colgado una foto con él. Además, los eurofans se hacían eco de que la página web de los 40 principales, media hora antes de empezar la gala, ya daba por ganador a Manel Navarro. ¡Uy, así son los 40 principales! ¡La radio que va por delante! Justo lo contrario que Kiss FM, que vive en el pasado, no sale de los 80. Es el único sitio donde George Michael todavía sigue siendo heterosexual. Lo que podría parecer una simple polémica en las votaciones de Eurovisión ha llegado al Congreso. El Partido Socialista ha registrado seis preguntas en la mesa de la Cámara Baja para esclarecer esta elección. Entre las preguntas a resolver están ¿Quién o qué órgano de RTVE aprobó el sistema de elección? ¿Quién decidió? ¿Los miembros del jurado? ¿RTVE se ha planteado en algún momento dejar sin efecto a la vista de lo ocurrido el resultado de la segunda gala? Y yo tengo otra pregunta. ¿Por qué los socialistas están más preocupados de elegir el candidato a Eurovisión que de elegir su propio candidato?